Bueno pues al fin después de esta rueda de prensa hablamos con el personaje clave y principal de todo este proyecto que es la señora Aurora que ya abrió hace ya unos meses su emporio cristal y ahora con esta clínica pues realmente va a ser un proyecto grandísimo el cual pues va a intervenir los mejores profesionales como ha tenido lugar en la rueda de prensa se trata de tratar las salud desde el interior, la señora Aurora nos va a hablar de todo este proyecto Enhorabuena señora Aurora, buenos días Buenos días, me encanta explicar este proyecto porque es un proyecto que yo he creado con mucha gana y con mucho interés en todo, el profesor Koratov es una persona que está al lado de mí de tres años para hacer una investigación para la clínica, la clínica tendrá tratamiento de salud de la célula del cuerpo para poder permitir al cuerpo de tener una vida mejor y más larga tratando cada célula por el problema que tiene, si tiene problema de energía se va a por energía en esta célula con el tratamiento del profesor lo interesante es que estos tratamientos no son tratamientos invasivos no se va a hacer pincho o mas, solo con tecnica especializada, macchina especializada que el profesor tiene es la primera vez que se presenta algo así en Marbella en la costa del sol sí, es la primera vez es la primera vez en Marbella y en Europa está mirando el profesor donde crea un otro centro pero esto es el primero señora Aurora, hay ya fecha para la clínica? sí, junio de este año se presentará lo grande, me imagino y que se podrán tratar muchas cosas que hoy por hoy no se estaban tratando así que esto de limpiar la célula, que es lo principal, como han dicho los especialistas es la base, ¿no? de todo, la base es fundamental porque en la célula se puede mirar si está algo, si pasa algo, si tiene problema y si la célula está demasiado mal que es ya un problema muy gordo interverrá la medicina tradicional bueno, la clínica va a estar situada justo al lado del Emporio Cristal y va a ser una clínica amplia con doctores y laboratorios especialistas en el tema de la salud de todo, estará una clínica completa en todo y tendrá mucho servicio para el cliente que verá en la clínica servicio personal en particular y para todo lo que el cliente necesita la señora Aurora es una señora muy valiente en estos tiempos ha abierto su tienda hace poco y ahora esta gran clínica, un gran proyecto espero que tenga mucho servicio el próximo proyecto es intentar, como estamos haciendo con el Ayuntamiento de Marbella de crear cuatro veces al año cuatro congresos importantes de medicina, de scienza para permitir a todo el mundo de venir a Marbella ¿Vale? Muchas gracias por sus palabras y felicidades Gracias